¿Qué me ha dejado la educación? La educación pública primero me mostró que el México es diverso. Yo inicié mi trabajo como maestra en la Huasteca Potosina, en un área en donde los niños y la mayoría de sus habitantes de esa comunidad no dominaban el idioma español. Así que el primer reto de mi vida fue cómo comunicarme con ellos. Tuvimos que aprender mutuamente, un aprendizaje simultáneo. Ellos aprendían de mí el español y yo aprendía de ellos el huasteco. Lo hacíamos de manera pictórica, poníamos en el pizarrón imágenes y luego ellos me lo decían en el huasteco y yo se los decía en español. Yo quiero recordar con emoción porque los niños huastecos se expresaban con risas de mi acento porque no era solo decir las cosas en huastecos, sino el acento, pues no era el idóneo y ellos se reían con gusto de mí. Yo aceptaba porque fue generando comunidad, fue generando familiaridad. Así que esa fue la primera gran enseñanza como maestra de saber que la educación puede ayudar a todos condiciones de equidad, condiciones de desarrollo a partir de las disparidades que México tiene.